Gracias a, claro, 10 años conectando al Perú, de Incorú. La elegida el día de hoy es Alejandra Baigorria. Ale, tú tienes la tarea de irte y buscar a un niño que se llama José, que además es reciclador. Vaya Ale, que le vaya lindo. Y ahora sí, vaya con la producción. ¡Combate! ¡Arriba! Ya está superando la valla. Y sí, ahora sí. Es un solo perno que tiene que sacar, entonces. No tiene la toalla, no tiene la toalla. Sergio Lloyd trata de alcanzarlo, pero... ¡Y campana! Con más de 20.000 votos, señores, el público de combate convirtió en su favorito al siguiente participante, Sergio Lloyd. ¡Sergio Lloyd! ¡Sergio Lloyd! Decida quién quiere que se quede. O el papi, o Sergio Lloyd. ¡El papi! Jefe, estoy en el aeropuerto. De forma urgente, tengo que viajar a Chile. Muy buenas tardes. Esto es Combate y Combate es... ¡Poco! Buenas. Buenas, buenas. Siento exactamente 10 minutos casi ya para las 7 de la noche. Comenzamos con el programa. Varias cosas van a suceder el día de hoy, mi querido Pipi. Sí. Bueno, lo primero es... Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que me estoy riendo ya de lo que viene más adelante, no se lo pueden perder. Una nueva secuencia. Una nueva secuencia nunca antes vista en la televisión peruana. Nunca antes vistas en la televisión peruana. Esto lo hemos inventado acá. Es exclusivo. Esto es exclusivo. Esto es una creación que venimos pensando hasta aproximadamente unos 4 años y medio, incluso antes de que comenzara Combate. Sí. Venimos pensando, evaluando... Hasta el nombre. Totalmente, totalmente. Justamente para sorprender a todo el mundo una nueva secuencia llamada... Yo creo que soy... Salud para mi amigo Morán, para mi amigo Pocotón y para toda la gente. Yo creo que eso se le ocurrió a Hans. Yo... No, no sé. Lo hace mucho. Muy divertido. Escucha. Yo creo que soy... Mejor no digo que soy. Yo también creo que soy. Oye, no... Bueno, en verdad, en verdad. Va a ser muy divertida. Yo le digo, este... Pid de culpa, peso intencional esto, por si acaso. Muy bien, ahora sí, también. Además, regresa o no regresa el señor Pancho. El título. Además, tanto que lo está necesitando ahorita el equipo rojo. Sería muy importante la presencia de él. Vamos a ver si es que regresa o no regresa al programa. Además, una nueva eliminación, mi querido... O sea, de los ganadores, ¿no? No, por el año. Rújo al premio, rújo al premio. Ok, pero el tema de la... Del vehículo. Del vehículo. Del vehículo de dos ruedas. Del vehículo motorizado. De dos ruedas, motorizado. Hablando de vehículo. Él no es moto. Hablando de vehículo. Seguimos con él, yo creo que soy. ¿Qué querés, Cristo? ¿Tú qué querés, Cristo? Yo creo, yo creo que soy... ¡Actor! Mujeriego, pero no... No tanto. No tanto. Retírate. Ya, retírate. 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 Yo creo que... Yo creo que... Pero que van a ser personajes así, este divertido, me imagino. Yo creo que soy... Pero se la van a creer, ¿ah? Yo creo que soy una ducha. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos comenzado el programa si todavía no llega el final de Kirikiño? Ah, es verdad. Ah, es verdad. Vamos a hacer un corte, entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y en este lapso... Si, pero ya no podemos. Para que lo comience el programa. Si no, no comenzamos nada. Ya venimos porque el combate es... ¡Juacán! Llegó a la mujer increíble. Gracias por ver el video.